grabar aquí. Ya estamos grabando. Los sobrevivientes, la bienvenida mi compañera Yasmín Fajardo que va también rayando en safe. ¿Cómo estás, mi querida Yasmín? En safe, Marito, en safe, este, el universo conspiró a mi favor y llegué este, para estar con ustedes, muy contenta de estar con ustedes. Bienvenida, Alma, qué lindo día, qué padre que estés con nosotros cerrando el año, qué gusto, como siempre, me encanta, me encanta que estés con nosotros, Maro, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querida Almita, directamente desde el cielo, ha bajado con nosotros nuestra querida Alma, que está al día de ahí con nosotros con un tema muy interesante, los ángeles de la Navidad, ella nos va a platicar. Oye, vamos adelantando antes de que Alma nos empiece a platicar, mi querida Yasmín, ya sabes que la generosidad de Alma siempre está presente en nuestros programas y va a regalarnos, no sabemos cuántas, pero sí nos va a regalar canalizaciones, entonces vamos adelantando de una vez a toda la gente que quiera contactar con su ser fallecido, ya saben la mecánica, vamos a platicar primero bien el tema y un poquito más adelante, como a los ocho veinte, Yasmín nos va a decir con qué hashtag, y este, y ya saben, los primeros que vayan entrando con el hashtag, Alma va a contactar con su ser fallecido con mucho gusto, con mucho cariño, pero mientras tanto, mi querida Almita, ¿Cómo estás? Te veo, estás bajando de peso, ¿Qué estás haciendo? Hazme la buena, mi Maro, pues, echándole muchas ganas, ahí voy, ahí voy, ahí voy en el camino, pero este diciembre ha costado un poco de trabajo, porque debo decirte que todo está súper delicioso. Sí, no, aparte, aparte, digo, la peor fecha, en diciembre uno se tiene que poner una dieta, ni hacer ejercicio, ni nada, digo, no es mala onda, pero mira, ya están las roscas de Reyes, este, ya se viene la semana que entra la Navidad, y ya sabes que se lo pasa a uno, come, y come, y come, esa es la verdad, ¿No? Entonces, ya en enero, ya aguántense, ¿No? Pues fíjate que yo se me pusiera dieta, Amaro, llevo, llevo dos meses, y justamente decidí, este, pues, ponerme en orden, porque si no me iba a seguir el todo el Guadalupe Reyes, entonces dije, no, 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 a lo mejor nos damos unos permisitos a fin de año para Navidades y todo eso, poquitos, pero, pero vale la pena, vale la pena, porque si ya vas a encarrerada, si no te cuesta un trabajo, y yo no paro hasta los tamales, ¿No? O sea. Bueno, y tú, y tú, mi querida Alma, ¿Qué estás haciendo? Pues yo ya súper feliz, imagínate que ya se nos está acabando el año, ya se nos fue el veinte veintiuno, o sea, ya estamos en la recta final, a dos semanitas de que caduque este año, ¿A poco no? Sí, antes de que nos hables de los ángeles, de los ángeles de la Navidad, ¿Qué te dicen los ángeles en cuestión del próximo año, del veinte, veintidós, ¿Cómo viene, cómo ves, qué va a pasar? Viene muchísimo más favorable que este año que acabamos de terminar, la verdad es que vamos a entrar en un proceso de reconstrucción. Ajá. En todas las etapas económicas, energéticas, espirituales, físicas, los tres primeros meses, me dicen, los ángeles, van a ser de muchos retos para todos nosotros, es decir, vamos a empezar a emprender cosas nuevas, cosas que nos van a empezar a volver a abrir nuestros caminos y nuestros panoramas, y después de ahí vamos a arrancar nuevos vuelos, sin duda, van a llegar como estos nuevos retos de las enfermedades que ya no van a ser catastróficas como la que acabamos de pasar, pero sí vamos a empezar nuevamente a cuidar nuestra salud, en todos los aspectos, física, mental, emocional, y energética, pero es muchísimo más favorable que este año que estamos terminando, la verdad es que va a ser un año de reconstrucción total, a nivel mundial. Oye, pues yo no sé, tú, Jazz, amigos que nos están empezando a ver, pero yo con eso ya me sentí contento, con el hecho de decir va a ser mucho más favorable y todo lo que nos dijo Alma, yo ya estoy y estoy contento, tengo, tengo certidumbre de que así va a suceder, qué padre, qué bueno, pues qué bueno, Armita, son muy buenas noticias. Gracias a Dios, ¿verdad? Y con la ayuda de Los Ángeles, que siempre nos van a abrir los caminos. Por supuesto, por supuesto, oye, pues si te parece, entramos en tema, mi querida Yasmín, entramos en tema de Los Ángeles. De Navidad me eleva el espíritu, es de las cosas que suenan muy lindas y que suenan maravillosas para cerrar el fin de año. Cuéntanos que yo ya quiero saber de Los Ángeles de Navidad. Bueno, pues como ustedes saben, ya estamos terminando un ciclo más. Un ciclo más en donde tenemos que prepararnos para cerrar un ciclo. Tenemos que acostumbrarnos que siempre que nosotros vamos a dar por terminado alguna etapa de nuestra vida, tenemos que hacer un cierre. Y este cierre, sin duda, lo hacemos acompañado de nuestros ángeles. Los Ángeles de la Navidad, mejor conocida como Natividad. El Ángel de la Navidad toca en un día especial la Tierra. Existe este ángel que se cree que es la estrella de Belén. Esta estrella de Belén es la que baja a la Tierra el día 21 de diciembre. Así que todavía tenemos tiempo suficiente para prepararnos para la recibida de este hermoso ángel que va a llegar a llenarnos de luz. ¿Qué es el ángel de la Navidad? Como te decía, algunas personas lo ubican como esta estrella de Belén que fue ese guía que guió tanto a los reyes magos como a María a la llegada del Maestro Jesús. Imagínate la importancia que tiene a lo largo de todo este tiempo ese hermoso ángel que va a llegar a nuestros corazones. La importancia de prepararnos para recibirlo tanto en nuestro hogar como en nuestra familia. ¿Y a qué viene este ángel de la Navidad? Viene a concedernos deseos y a darnos regalos. Imagínate nada más la proyección de vida tan hermosa de saber que viene un ángel exclusivamente a traernos todas esas bendiciones y esos regalos que tiene para nosotros. Y entonces tenemos que prepararnos para recibirlo. Este ángel llega el 21 de diciembre. Sin embargo, nosotros vamos a prepararnos con tiempo para recibirlo. Estamos en una época que tenemos que volver, volvernos a reencontrar con nosotros mismos. Hemos pasado por tiempos complicados como humanidad. Sin embargo, vamos a empezarnos a preparar nuevamente. ¿Y cómo nos vamos a preparar para recibir este hermoso ángel? Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro espacio. Hoy estamos en una época en donde tenemos que empezar a limpiar nuestra casa. ¿Cuántas veces guardamos la energía de cosas que ya tienen mucho tiempo? Zapatos que ya no ocupamos, ropa que ya no nos queda. Es un buen momento para empezar a limpiar nuestra casa física. A veces nos cuesta un poquito de trabajo desprendernos, pero como vamos a recibir al ángel de la Navidad, vamos a empezar a limpiar nuestro espacio. Tú puedes empezar por pintar tu casa, poner un adornito navideño, algunas luces, algunas plantitas, algunas nochebuenas en tu hogar, porque eso le va a dar un ambiente. Acuérdate que nosotros somos energía y los espacios físicos también guardan energía. ¿Y cómo es que nosotros movemos esa energía? Puedes mover los muebles del lugar, empezar a limpiar, a tirar lo que ya no te corresponde, a pintar tu casita, empiézala a decorar, que se empiece a sentir este espíritu navideño. La Navidad viene a recordarnos la compasión, el amor que un día tuvo el Maestro Jesús por nosotros para llegar a esta tierra llenando de infinitas bendiciones. Créelo, llénate de amor. Algunas personas me dicen, es que a mí no me gusta festejar la Navidad porque yo me pongo triste, porque extraño a mis seres queridos, porque de repente son épocas de nostalgia. Sin embargo, quiero invitarte porque vamos a recibir a estos hermosos ángeles en nuestro hogar. Es por eso que quiero que sientas ese espíritu navideño, ese espíritu de paz, de amor, de compasión, de luz, porque viene a traerte infinitas bendiciones. Imagínate que hay un día especial para que este hermoso ángel llegue a tu hogar. Entonces, ya limpié mi espacio físico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto lo puedes hacer con días de anticipación. Puedes empezar desde ahorita a limpiar tu espacio físico para que cuando llegue el 20 de diciembre tú ya estés listo. Pues acuérdate que vamos a hacer estos rituales, que son estas conexiones con la energía para recibirlo el 21 de diciembre. Entonces, una vez que ya limpie mi espacio físico, ¿ahora qué voy a limpiar? Mi templo. ¿Y cuál es mi templo? Mi cuerpo y mi mente. Puedes empezar por unos días atrás, empezar a comer un poquito de alimentos muchísimo más naturales, a dejar un poquito las gaseosas, empezar a prepararte, a drenar tu cuerpo, a tomar más agua, a prepararte internamente, primero de manera física y después de manera emocional. Es una excelente época para empezar a soltar y a perdonar. Quiero invitarte que con la llegada de estos hermosos ángeles de la Navidad, empieces a perdonar. Si te, si tuviste rencor, si sientes rencor por alguien, por algo que pasó en este año, llegó el momento de soltarlo. Llegó el momento de empezar a limpiarnos y a drenarnos toda esa energía. Pero ¿cómo puedo soltar si es que pasé un momento doloroso? Si es que me siento enojado, me siento triste con alguien en especial? Quiero invitarte a empezar a hacer ese ritual de perdón. En el mundo espiritual el perdón quiere decir liberar, quiere decir soltar. Entonces, puedes comenzar por hacer una pequeña lista de las personas con las cuales te sientes lastimado, te sientes enojado, te sientes triste y puedes hacer esta visualización de sentarte, imaginarlos frente a ti y comenzar a decirles todo lo que les quieras decir, si les quieres pedir perdón, si les quieres decir algo por lo cual te sientes molesto, te sientes molesta y empezar a cerrar estos ciclos. A veces nuestra lista no es tan corta, así que puedes tomártelo con calma, no tiene que ser todo a la vez. Puedes hacer un día alguna persona y cuando termines de decirle lo que le quieras decir, puedes pedir la presencia de Arcángel Saquiel para que transmute toda la energía de dolor que hay alrededor y cerrar ese ciclo desde la gratitud. Gracias mamá, gracias papá, gracias hermanos o exesposo por todas las enseñanzas que trajiste a mí. Gracias por todo lo que trajiste, todo lo que me enseñaste, todo aquello que me dejaste en el alma, en el corazón y en el espíritu y empiezas a cerrar así con cada una de las personas que tú quieres empezar a cerrar. Esto lo empiezas a hacer días antes de que llegue el ángel de la Navidad porque se trata de limpiar, comienzo a drenar, también me concentro en tener mi mente positiva, mi mente enfocada en lo que realmente quiero para prepararme para la llegada de estos hermosos ángeles. Después ya cuando va a llegar el ángel de la Navidad, ya llegó el 20 de diciembre, ya me voy a preparar, puedo acercarme a mi familia para preparar este hermoso ritual. Imagínate nada más que recuerdos tan maravillosos vas a dejar con tu familia cuando le digas vamos a hacer este círculo, este ritual para recibir al ángel de la Navidad. Puedes hacerlo el día 20 por la noche, casi a medianoche, o hacerlo el 21 una vez levantándose. La idea es que compartas con esos seres queridos que tienes junto a ti. Si de repente estás solito tampoco te sientas mal porque vas a poder compartir contigo mismo este momento. Cuando llegue el instante de recibir al ángel de la Navidad, quiero que abras tu puerta, literal la puerta física de tu casa, del hogar, de donde tienes y la puerta de tu alma. La vas a abrir y les vas a decir a los ángeles de la Navidad. Natividad, gracias por venir a mi hogar, te recibimos con todo el amor y vas a abrir la puerta de tu casa, les vas a pedir a tus familiares que se coloquen alrededor, ya sea de la sala o de la mesa, tomados de la mano, que cierren sus ojos a pedirle todos esos deseos que tienen de pedirle al ángel de la Navidad, todos esos deseos que tienen para el siguiente año, que tienen de su corazón, que si quieren salud, que si quieren trabajo, que si quieren dinero, todo lo que le quieras pedir, no hay límites, el universo es paso para que alcance para todos nosotros. Imagínate la escena tan hermosa de tener a tu familia reunido, tomados de la mano, con esta energía positiva, con esta energía del amor, tú vas a saber que el ángel de la Navidad está llegando a tu casa, porque toda la energía se siente alrededor, cuando todos nos unimos en luz, cuando nos unimos en amor, y hacemos nuestras peticiones, vamos a estar en silencio unos minutos, haciendo que todos estos deseos van a llegar a nosotros. Después vamos a poner en la mesa un platito con algunas semillas, podemos poner arroz, podemos poner frijol, podemos poner maíz, simulando el pan, simulando la abundancia que tiene para nosotros, y al centro de estas semillas vamos a poner una velita blanca, en la cual vamos a simular esta luz que va a llegar a nuestro hogar. Entonces, una vez que todos los integrantes de la familia hayan pedido sus deseos, que todos nos hayamos unido en esta parte del amor y de la buena energía, juntos vamos a prender esta velita, juntos lo vamos a hacer como simulando toda esta gratitud. En este momento con nuestro corazón, con nuestra intención, las palabras perfectas van a ser las que salgan de tu alma, las que salgan de tu corazón, le vamos a pedir a cada uno de los integrantes que haga un mensaje, que dé un mensaje de gratitud. Él puede empezar a agradecer lo que quiera, hagamos partícipes hasta los niños, nuestros adultos mayores, hagamos partícipes a toda la familia, que tengan algo que agradecer, porque imagínate nada más que le estamos dando la bienvenida a la luz a nuestro hogar, le estamos dando la bienvenida a estos ángeles que van a traer infinitas bendiciones. Después de que todos agradezcamos algo, tomados de la mano, le vamos a pedir, Arcángel Miguel, te pedimos que nos cuides, nos protejas, nos ilumines durante este año, este ciclo que está por comenzar. Y en este momento es donde vamos a abrir todo nuestro corazón, poniendo las manos en nuestro corazón, vamos a dar la bienvenida en el alma al ángel de la Navidad, porque va a llegar a llenarnos de paz. Tú vas a sentir esa paz al tener ahí a tu familia, y si perdiste algún ser querido este año, puedes visualizarlo. Acuérdate que nosotros no somos un cuerpo físico, tu ser querido va a estar ahí cuando tú le hables con tu corazón, cuando tú lo hagas, participe en este momento. Una vez que ya hayamos hecho nuestras características, podemos tener unos dulces o algún pan o compartir con nuestra familia, y empezarlo a compartir desde el amor, sin importar lo que sea. La realidad es que necesitamos compartir, volvernos unir en luz. Y antes de cerrar este ritual, no olvides pedir por toda la humanidad, por las personas que quieres y las personas que necesitan una oración por ti, por los que están en los hospitales, por tu país, por la humanidad, por esas personas con las que también no te llevas, también pide por ellas, porque todo este canal de amor se iluminará y comenzará a subir, a compartir con todas las personas que estamos a nuestro alrededor. Recuerda que tú puedes ser la luz de alguien, que la oración que tú hagas por esas personas que de repente también necesitan paz en su corazón y paz en su alma, será de vuelta a ti. Una vez que ya estamos en esta convivencia, ya podemos cerrar nuestra puerta, podemos poner alguna música angelical, acompañar concienso, acompañar este momento con la luz, el amor y la paz que hay dentro de ti. Lo que necesitamos es volvernos a reconfortar, volvernos a reconectar. La humanidad está pasando una transición que requiere de toda nuestra conciencia y todo nuestro amor. Tienes que tener la seguridad de que en estos momentos todas las peticiones que hiciste serán cumplidas. Si quieres escribirlas, puedes escribirlas y guardar esa hoja y tú volverás a abrir ese sobre el próximo 20 de diciembre del siguiente año y te das cuenta que más del 80% de las cosas que pediste ya se te cumplieron. Este momento es mágico, este momento está lleno de amor. Tú en tu corazón, en tu vida, en tu alma, vas a recibir toda esta paz y estas bendiciones. Este momento estos ángeles han llegado a llenarnos de esperanza a nosotros y a la humanidad entera. A nosotros, a la luz, a la paz, nos vienen a llenar de fuerza. Recibe todas estas bendiciones de tus ángeles. No hay receta perfecta. No quiere decir que tengas que decir una oración perfecta. La oración que nazca de tu corazón. Acompaña a tu familia a recibir estos momentos desde la paz, desde la gratitud. Esa es la mejor receta. Esa es la mejor intención que puedes hacer. Si tú alistas estos pequeños rituales al llegar el ángel de la Navidad, yo puedo asegurarte que la paz, las bendiciones, el amor y la abundancia llegarán a tu vida sin límites. Prueba este ritual, prueba esta, estas esencias, ponerlas nuevamente en tu alma y en tu corazón para que veas cómo la magia comienza a hacerte presente. Estos hermosos ángeles han sido mandados a la humanidad para volvernos a regresar a un camino de amor. No olvides poner estos símbolos de paz en tu casa, poner estos símbolos de amor para que este próximo año sea uno de los mejores años para ti, para tu familia y para toda la humanidad. Ya necesitamos paz, luz y esperanza. Tú puedes hacer que esto sea realidad dándoles la bienvenida a estos ángeles de la Navidad. ¿Qué tal? ¿Qué opinan mi querido Amaro? Mi Yasmin, ¿tú que eres muy ritualona? Yo que soy muy ritualona, pues nada, estoy súper emocionada, me encanta todo lo que, todo lo que recomiendas, todo lo que aconsejas, se antoja, se antoja este momento de reflexión, siempre he dicho y lo he repetido durante varias transmisiones, estas épocas son de abrir el corazón, todos nos volvemos un poquito más sensibles, más generosos y qué mejor que hacer un ejercicio, una de gratitud y dos de comunión, que no es sino estar unidos, en común por una causa, ¿no? Por una causa bonita y es este la paz, la armonía, no solamente de la propia, sino la de las familias. ¿Y sabes por qué me gustan los rituales, Amaro? ¿Por qué? Nuevamente, y lo vuelvo a decir, lo voy a decir muchas veces, porque creer es crear, ¿sí? Cada, si tú crees con la fuerza de tu corazón, que las cosas se dan y las puedes visualizar y te imaginas lo feliz que te vas a sentir cuando suceda, entonces estás dando un cachito y un pasito más para que todo eso que sueñas, para que todo eso que tienes en tu corazón, se concrete en tu vida, ¿no? Entonces, de verdad, lo he hecho muchas veces, te puedo enseñar mis wishboards, toda la bola de rituales que hago con mucha fe, con mucho cariño, y sí funcionan, sí funcionan, y además son una papachita para el alma, y gracias, Alma, me encanta, yo lo voy a hacer. Este 20 de diciembre seguramente estaré haciendo mi ritual y dándole la bienvenida a los ángeles de Navidad. Y tú, Amaro, ¿a ti que te encanta la Navidad? Muy bien, no, pues igual, igual vamos a a seguir los consejos de Alma, al pie de la letra, vamos, fíjate que muy parecido, mi querida Armita, cuando nos han mandado los ángeles, ¿no? Ya sabes que hay como una cadenita bonita de que te voy a mandar los ángeles y recibelos, y te llegan el lunes a las nueve de la noche, les abres, igual los recibes, les prendes una veladora, te reúnes con con la gente, pues, que viva en casa, a medida de la posibilidad, pues, de que de que puede estar en ese momento, y y y muy parecido, pero pero ahora muy diferente en el aspecto de la Navidad, ¿no? De del nacimiento de de niño Jesús, natividad, como bien decías tú, que tiene otro significado completamente diferente, porque finalmente lo que estamos celebrando, pues, precisamente es ese nacimiento tan importante de de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, y que bueno, finalmente tiene igual esa simbología tan fuerte de del renacer, que es finalmente lo que todos queremos, el ser humano estamos buscando siempre ese renacer, esa nueva oportunidad, esa necesidad de decir, se termina este ciclo y comienza otro, y y y todo eso que hacemos finalmente es con 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 el hambre, precisamente, de 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 tener de tener esperanza y tener certidumbre, ¿no? imagínate mi querido Maro, que siendo esta estrella de Belén, este símbolo que te va a empezar a guiar, que a partir de ese momento te sientas guiado hacia lo que realmente viene, es una fuerza infinita, la energía de los ángeles de la Navidad, es una fuerza de paz, imagínate nada más, que baja esa estrella de Belén, que fue la misma que yo, tanto a María, como como a a José, a la llegada del maestro Jesús, como a los reyes, esta estrella llegó y va a llegar a tu hogar, a iluminar a todos los integrantes, a llenarlos de paz, de esperanza, de abundancia, tenemos que volver a renacer en nuestros corazones, tenemos que volvernos muchísimo más compasivos, más amorosos, este año ha sido complicado para todo el mundo, todos hemos pasado por situaciones que nos han movido el alma y el corazón, pero este es un momento de gratitud, este es un momento de esperanza, imagínate el hecho tan más hermoso que volvamos a unirnos en amor y que este ritual podamos hacerlo varias personas unidas desde la luz, unidas desde el amor, la energía mueve montañas, la energía mueve absolutamente todo, eso es lo que necesitamos de humanidad, volver a creer, volver a regresar a nuestro centro de paz y algunas personas me preguntan y qué inciensos puedo acompañar, puedes acompañar mirra, puedes poner palos, puedes poner lavanda, la intención será lo que mueve y qué color nivela, el color que tú quieras, todo es perfecto, en realidad es solamente estos símbolos que darán recordar la paz, el amor y la luz a la cual perteneces, todos somos luz, emanamos de esa fuente y qué mejor que un ritual para recordárnoslo, tal vez el recibir estos ángeles de la navidad, que limpies tu casita, que limpies tu templo, que limpies tu mente, te hará que esta navidad todos los integrantes de la familia ya hayamos hecho todos estos rituales para recibir ahora sí al maestro Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, ya hayamos hecho esta limpieza interna y externa para empezar a recibir todo el amor que tienen para nosotros y sobre todo recuerda algo, que vienen a cumplirte tus más grandes deseos, vienen a cumplirte esos sueños maravillosos, imagínate nada más, vienen a llenarte de regalos, pide lo que quieras, no hay límites, pide lo que más necesites y créeme que en este ritual del ángel de la navidad yo voy a estar pidiendo por ti para que se cumplan todos esos sueños y esos deseos que hay en tu corazón y juntos vamos a crear toda esa energía de amor y te prometo que se van a cumplir, tienes que creer para poder manifestar. Qué bonito. Bueno, yo estoy muy emocionada ya y la gente también, tengo mil comentarios por acá, muchos, muchos, ya la gente empezó a hacer peticiones, esperen, esperen que todavía no digo el hashtag y hay que ser justos, no sé si quieres que lea comentarios, Marito, muchísimos, no voy a leer peticiones, pero sí voy a leer comentarios, saludos, porque hay mucha gente saludando a Alma y mandándole besitos y todo, déjame decirles, Alma y Maro, que nos están acompañando de Minnesota, de Los Ángeles, California, de Cuba, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de Barcelona, entonces nuevamente tenemos un universo agente de todo el planeta aquí, conectados contigo, Alma, que siempre, siempre traes esperanza. Primero por ahí está Ani, analízame presente, saludando Pili, hola, saludos ya Salmita y Maro, Marta Pío, hola, Roger Rodríguez, hola Survivors, nos saluda también otra vez Ani, deseándonos bonita noche a los tres, Norma López, hola, buenas noches, bendiciones infinitas, Carmen Barreras, también de Hermosillo Sonora, buenas noches querida Jazmín, Maro, Almita, saludos, Teresa Beatriz Orozco, hola, buenas noches, saludos desde Argentina, saludos Almita, transmitidos los saludos, Tere Filidor, buenas noches, Salmita y Unerradio, Teresa Beatriz Orozco Martel, está usando el hashtag Camino de Luz, Guille García, como todas las noches, hola, muy buenas noches, Maro, ya, Salmita, David Aguilar, hola, buenas noches, Pedro, Pedro Pablo Rivero Vitón, saludos a Unerradio desde Cuba, qué lindo que mucha gente de Cuba se esté conectando, muchos saludos a Cuba, Yolit Sinsámano, buenas noches, gran equipo, Ireire Ortega, hola, Almita, Pili nos comenta, qué gran bendición, que sea un mejor año el próximo, opino lo mismo, Pili, sobre todo salud y agradecimiento a Dios y a la vida, yo les deseo todo lo mejor a todos con muchísimo amor y cariño, muchísimas gracias, igualmente Pili, correspondida, se saludan entre ellas, Saró Montes de Oca, buenas noches, es una petición, Merle Chaverra nos dice saludos, Vane Vane, hola mi alma hermosa, y todo y sigue más, saludos y bendiciones desde Minnesota, Alma, hola, buenas noches, de Chile, los veo chicos, un abrazo virtual, hasta Chile, un abrazo y un beso grande, Claudia de Méndez, hola chico, buenas noches, Dulce María Mesa Soberana, saludos a todos, bendiciones, Almita, y Ame Espinosa, buenas noches, Tami Brizuela, hola, hola, Jafa Melamed, hola, hola, llegando tarde, pero aquí estoy presente, qué bueno que estás, Jafa, nos da mucho gusto. Ok, todavía no damos el hashtag para los que están preguntando, Victoria Rodríguez, hola, buenas noches, Carmen Barreras, buenas noches, hermosas, ellos ya se están saludando, Edith Botello, hola, Laura Saavedra, hola, Almita, Adriana Mata, hola, buenas noches, Juli Sánchez, Unerradio, saludos, Maro, Jazmín, Almita, de Amadoro, aquí presente. Adri Mata pregunta, ¿cuándo llegan los ángeles de Navidad? Nos decía Adri que a partir del 20 de diciembre, nos decía Almita. 21. ¿Llegan realmente? ¿Llegan el 21? Ya nos preparamos un día. Oye, perdón, conforme llegue igual el, perdón, del invierno, ¿no? Sí. Así es, el, ¿cómo? Ándale. Eso, sí, eso. Edith Botello, gracias, Alma, hermosa, saludos desde California. Dulce María Mesa dice, sí, yo también estoy emocionada, fe, en mayúsculas. Ireire Ortega nos saluda desde Veracruz. Jafa desde el Estado de México. Hola, saludos, sobre todo, salud y trabajo. Ok. Ireire dice, Almita es única. Yael, saludos desde Puerto Escondido. Gracias, Unerradio. Ay, no puedo leer más porque si no se me iba el comentario. La mejor terapeuta, medio y angelical, Alma, te amamos. Edith Botello dice que eres única. Ok. Y dice, Yael Pintel, gracias, Unerradio, por darnos este regalo de Navidad. Alma es el mejor regalo. Estoy, estoy de acuerdo. Angélica Sánchez, saludos a todos, de abrazo. Almita es genial. Estoy también muy de acuerdo. Sí, eres genial. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo todos, por supuesto, y por eso está con nosotros. Gracias, gracias por tu generosidad, mi querida Almita. Oye, vamos con el hashtag para que, por favor, a partir de ahorita, el hashtag que nos va a dar Yasmín, entonces, conforme vayan entrando, es como se va a ir haciendo precisamente la canalización que Alma, con su generosidad, nos va a hacer favor de ir contactando con el ser fallecido. Vamos a necesitar, Alma, fecha nada más de nacimiento o qué necesitamos de... El nombre del ser fallecido y el nombre del paciente o la persona que quiere contactar. Nada más. Ok, entonces, el nombre del ser fallecido, nada más. Obviamente, el nombre de ustedes. De repente, ponemos ahí el nombre, no sé, como un nickname, ¿no? Como un apodo, no sé, este... Poner nuestro nombre, ¿no? Poner nuestro nombre, decir fulano quiere contactar a Perengano, con el hashtag que nos dice Yasmín. Y a partir de ahorita, ¿no, millas? Conforme vayan entrando, tú nos vas diciendo, ¿no? A partir de ahorita, por aquí, alguien en el timeline dice, ¡Eh, sus marcas! Casi, casi así es, ¿no? Así me sentí. Y bueno, escuchando todo lo que decía Alma, me parece que la gratitud es uno de los más grandes regalos y por eso el hashtag que me llegó es ¡Gracias! ¡Hashtag gracias 2021! Vamos a darle gracias este año que, como sea, ya pasó y nos tiene aquí reunidos. Entonces, el hashtag es ¡Gracias 2021! Muy bien. Gracias 2021, acompañado de el nombre de la persona que quiere contactar y evidentemente, pues, el nombre de ustedes ya lo tenemos con... a la hora de leer el saludo, a la hora de leer el hashtag. Entonces, pues, a partir de este momento. Y mientras eso sucede, mi querida Almita, te preguntaba, decía, pues, que este ángel de la natividad entra precisamente el 21, que es el día que entra el invierno. Vamos a arrancar el invierno. Esto viene siendo la semana que entra, para ser precisos, el martes, el próximo martes. Pero lo que decía Alma es que un día antes podemos irnos preparando e ir agradeciendo durante el 20, que es el próximo lunes, y el mero martes, pero temprano, ¿verdad, Almita? Así es, podemos hacerlo el 20 a las 12 de la noche, ya cuando entra el día 21, o el 21 por la mañana, para que le demos la bienvenida. Este ángel de la Navidad va a estar todo el 21 en tu hogar. Tú solamente haces este ritual. ¿Qué es lo importante? Acuérdate, perdonar, perdonar, liberar. Empiérzate a limpiar, a limpiar, a limpiar física, energética, espiritualmente, para recibir esta luz, para recibir este amor. Si tú perdonas y tú sueltas, te vas a empezar a sentir mejor, más ligero, más feliz. Empezar a limpiar también esos pensamientos, que de repente traemos ahí algunos chukis que nos están dando vueltas, algunas preocupaciones. Así que empecemos la soledad, porque nos van a venir a cumplir todos los deseos que vamos a pedir. Yo ya tengo mis deseos, ¿eh? Super puestos. Oye, oye, Almita, ¿hasta cuántos, hasta cuántos los que sean? No hay límites. Eso es lo genial, que no hay límites. A mí me gusta, casi siempre utilizo estos números de 3, 7, 9, casi siempre los hago en este orden. Este año elegí 7, porque quiero que realmente se cumplan. O sea, son 7 reales que los pongo con toda mi intención, con todo mi amor, porque el próximo año espero que estos 7 ya se hayan querido. Pero créeme que yo los coloco en mi corazón, en mi mente y en mi alma, y yo ya tengo mis changuis bien puestos para que me cumplan mis deseos. 7, 7 bien pensados, 7 con el corazón, para que no pedir, no pedir como, oye, nada más hacer alusión a cuando nos tocan las campanadas, las uvas, y que nos estamos echando el agua rápido y que ya se nos olvidó lo que pedimos, o pedimos ya sin fijarnos, ¿no? Como dice Alma, tenemos el tiempo este fin de semana para apuntar, inclusive, y pensar en deseos que sean realmente buenos para nosotros, para nuestro entorno, ¿no? Y ya tenemos, Miquela, ¿yás? Ya tengo tarea, como siempre, me encanta tener muchísima tarea. La primera que aparte desde que empezó el programa estaba pidiéndolo con mucho a Ingrid, por supuesto, es Ani, y Ani quiere contactar con Ángel, que es su hermana. Cuando pido la presencia de Ángel, literal, hace símbolo a su nombre, Ani. Déjame decirte que este Ángel, literal, con ese nombre que tú le estás poniendo, es tan desapegado, tan maravilloso, él viene sonriendo. Lo miro mucho con unos tenis, con una camiseta como muy relajado, me muestra una gorra. Quiero que sepas que Ángel quiere decirte que él sabe que todo, como todo su trascendencia pasó muy inesperada, que él sabe que eso causó en la familia como este dolorcito de corazón de extrañarlo, pero él quiere decirte que está muy cerca de ti, que está en tu corazón, que está acompañándote. Él hace referencia como que a la comida que tú haces, y se ríe, es como si tú cocinaras y hicieras algo delicioso, algo gracioso, porque él menciona que tú cocinas y dices que me encanta cómo cocinas, me encanta estar cerca a la hora de la comida, me encanta compartir contigo. Él dice que no te sientas mal porque no se despidieron, porque dice no es importante porque nosotros siempre vamos a estar juntos. Él dice que el día en que él trascendió, tú le dijiste unas palabras que te salieron del corazón y que no pusiste, no pudiste escuchar su regreso, o sea, lo que él quería decirte, y que él te quería dar las gracias por todos esos momentos que compartiste con él. Dice que eres una guerrera, que eres una valiente, que eres como dura, que él te admira muchísimo y que te da las gracias, que más que ser su hermana te volviste como su mamá, y que él agradece mucho todo ese amor que compartieron juntos. Él me pide que le digas a su mamá que él está bien, que él está en paz, que su momento había llegado y que él tenía que seguir como su camino de trascendencias, el amor, que él nunca los va a dejar, que gracias por la fotografía que le hicieron, que es muy hermosa, que se ve muy chistoso el fondo, pero que se los agradece ese amor que le dieron y que le siguen dando con el paso del tiempo. Y me enseña como este símbolo de este regalo. Dice como que te doy este regalo de comunicarme contigo porque sé que tu alma y tu corazón lo necesita. Vuelve a regresar dentro de ti, vuelve a recordar que te amo, que estoy muy agradecido con todos y que yo estoy bien. Y que efectivamente ahora soy un ángel que cuida de ustedes desde el cielo. Los amo a todos y me pide que les saludes a unos niños. No sé si son tus niños o niños de quién, pero me dice que son como los niños de la familia. Que se los saludes, que te ama mucho, que te mande un fuerte abrazo y que siempre va a vivir en tu corazón. Dice no me extrañe ni a divertirse. Y me enseña que es como si trajera una cerveza en la mano y me dice salud por todos esos momentos maravillosos que vivimos juntos. Los amo y siempre estaré acompañándolos. Mensajes de ángel para ángel. Muy bien. Muchísimas gracias. La siguiente petición que tengo es de Edith Botello y quiere conectar con su abuela, María Elena Tapia. Antes de que empieces, quisiera recordarles, no se les olvide, necesitó el nombre de su ser querido y el parentesco, por favor, para que sea completo. Me falta información de algunos que ya hicieron el hashtag. Les espero, los leo y la corrijo. Entonces, nuevamente, Edith Botello, a su abuela, a María Elena Tapia. Ok. Ya veo la presencia de tu abuela. Ella viene como muy relajada. Ella camina muy despacito. Me dice que siempre le gustó llevar la vida como tranquila. Dice que tú corres mucho, como que haces muchas actividades a la vez. Y que a través de este símbolo quiere decirte que vayas con calma, como que disfrutes. Baja la velocidad a todo lo que de repente hay en tu mente, en tu vida cotidiana. Dice que ella que tiene preparado para ti lo que no te gusta comer. Como que te dice que disfrutes la comida, que disfrutes toda la convivencia familiar. Ella te dice que tengas mucha paciencia, que porque de repente te estás desesperando rápido. Y que tienes que tener calma en tu corazón y en el alma. Ella te dice que te tomen las cosas tranquila, que no te tomes nada personal. Que ella entiende que en la familia ha habido como un distanciamiento de algunos miembros de la familia. Que a ella le gustaría que todos estuvieran juntos. Pero dice ella que no tiene prisa para que esto suceda. Que tú también tengas paciencia con la familia. Ella dice que eres como su niña. Que ella te sigue viendo muy pequeñita, como lo hacía cuando tú eras chiquita. Que ella te sigue viendo así. Que para ella tú eres su niña, su sol. Me enseña que no te preocupes, no te angusties. Si es que no vas a ver dónde descansan sus restos. Que ella no está ahí, que ella está cerca de ti. Y que tú solamente tienes que recordar todas esas grandes enseñanzas que ella te dejó. Que te enseñó a ser respetuosa, a ser agradecida y a ser valiente. Dice mi niña, siempre voy a estar cuidando de ti. Y me enseña que te da la bendición. Recibe mi bendición porque nunca nos vamos a separar. Siempre vamos a estar unidas por el amor que nos tiene juntas. Como que nos tiene cercanas. Ella dice que cada que le hablas, que porque tú le hablas muy seguido. Que cada que le hablas, ella responde a ti. Que ya viene a ti. Dice, y puedes hablarme siempre que me necesites. Porque siempre estaré cuidando de ti. Me enseña un ramo de flores. Que me lo regalara con todo su amor. Porque dice que a ti te gustan las flores. Y que ese es como el símbolo de unión. Que las une a ambas. Mensaje de Mari para ti. Muchas gracias, Tomita. El siguiente, la siguiente petición es de Carmen Barreras. Y quiere saber de su abuela, Marielena Tapia. Ok, tu abuelita Marielena, cuando intento conectar con ella, lo primero que me enseña es la música. Es como si ella fuera muy bailadora. Porque me enseña que viene así como caminando, como bailando. Y dice que ella está cerca de ti, que a ella le gusta como la alegría, le gusta la Navidad, le gusta la felicidad. Y que ella quiere que la recuerden así. Ella dice, Carmelita, tienes que saber que te amo a ti, a todos. Que les estoy muy agradecida por todo su tiempo. Como que antes de que ella trascendiera, la familia estuvo tan atenta amándola, cuidándola. Y dice que ella les quiere agradecer a todos por este tiempo. Que se sienten en deuda con tu mamá. Que se sienten en deuda con ustedes. Por todo el amor que le dieron. Y que desde el cielo ella los cuida y los protege. Que ella habla con Dios, con los ángeles, acerca de su familia. Y que siempre les platica que su familia es como la mejor. Que ella está acompañada de otros seres queridos, de la familia que ya trascendieron. Y que ella no se siente sola. Que ella es gente tan amada, tan bendecida y tan agradecida de la hermosa familia que les dieron. Y que te pide a ti como que pongas orden en tu alimentación. Porque ella dice que casi como que no tienes orden en esa etapa, en esa fase de tu vida. Pero que ella siempre va a estar bendiciendo y protegiéndote. Que gracias por todo. Que te ama. Y que ella también desea que esta Navidad traiga muchas bendiciones para ti y para toda la familia. Dice te amo y trae un suetercito que dice que no sé si se lo regalaste tú o alguien de la familia. Pero se pone el suéter y dice dile que traigo mi suéter preferido. Mensaje de tu abuelita. Muchas gracias. Jaffa Malamed pide saber por Jaffa Benny. No nos dijo exactamente quién era, pero bueno, me imagino que sé que se conoce de todas. Ok. Mi querida Jaffa, conectando con la energía de Benny. Quiero que sepas que Benny está feliz de ver tu crecimiento, como de ver cuánto has crecido, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado este día de hoy. Él dice que quiere como pedir una disculpa a ti y a la familia. Si es que les causó algún dolor. Si es que hizo que alguna de sus actitudes o alguna de las cosas, actividades que él realizó o que no realizó lastimó a alguien de ustedes. Que él en verdad quiere disculparse y me dice que también con tus hermanas. Dice yo también quiero disculparme con ellas porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. De todo corazón quiero decirles que hoy he comprendido que tal vez pude haber hecho las cosas de diferente manera, como de mejor forma. Hoy, a través de este canal de comunicación, les pido una disculpa si es que no hice las cosas como debía de hacer para mis hijos también, ya que si yo hubiera sido un poco más consciente, tal vez toda la familia hubiera cambiado su proceso de vida. Sin embargo, hoy estoy aquí para decirles gracias por lo que compartimos, gracias por lo que me enseñaron y a ti, dice mi Jafa, gracias por tu amor, por tu lealtad, por tu tiempo, por todo lo que hiciste por mí hasta el final. Disculpame si no llené como todo el molde, todas las expectativas, pero hice lo mejor que pude. Hoy quiero verte feliz y te doy como la libertad de hacer lo que más te gusta, de ser tú misma, de buscar como tu felicidad. Porque eso es lo que más quiero, verlos feliz a toda la familia. Los amo y les agradezco a todos su tiempo, su amor. Y dice que a él no le gusta hablar en público y que para él hacer esto a nivel mundial es penoso, pero que lo hace por todo el amor que tiene por su familia. Dice que gracias que lo más extraña de esta tierra es comer, dice coman todo lo que puedan, porque es uno de los mayores placeres que hay en la vida. Una vez que dejas el cuerpo físico, el alimento solo se convierte en un recuerdo. Visualicen, gocen los sabores de cada alimento que llega a su cuerpo, porque estos recuerdos se los van a llevar y van a trascender a través de la vida. Gracias a todos por su tiempo, por su atención y gracias por este espacio de comunicación. ¿Mensaje de Ben? ¡Qué lindo! Muy formal. Sí, él es así como muy, ¿sabes? Penoso. Él se escondía como para que nadie lo viera. Están lloviendo las peticiones, entonces ustedes me dicen hasta cuándo, yo aquí sigo anotando y anotando, yo feliz, pero bueno, sé que también tu energía se va mermando y se desgasta, entonces ustedes me dicen. Sí, Alma, Alma, Alma se está cansando, Alma se está cansando, y más ahora que ya bajó de peso, porque veo que está comiendo chocolates, ¿no? Algo quiere mar, o algo quiere mar. Te veo cansadona. Te veo cansadona, en serio, te veo cansadona. Pero tú nos dices cuántos más. Sí. Yo creo que hacemos uno más y hacemos un ángeles contigo. Fíjate que a mí, en realidad, me desgasta un poco más canalizar seres fallecidos que ángeles, porque cuando canalizo seres fallecidos, lo que haces es conectar con la persona y tienes que darle paso a toda su energía para tú ser este medium, este medio de comunicación. Y los seres fallecidos absorben la energía muy rápido. Como ellos tienen mucha, este, te jalan, te jalan, te jalan, te jalan, y te llevan. Claro. Te das cuenta ahorita que estamos canalizando, como esta última canalización que vimos, o sea, él me transporta al lugar en donde él está, él me transporta las visiones a todo lo que está, y eso hace que mi energía se succione. O sea, es impresionante, porque es como si estuviera aquí con ustedes y no al mismo tiempo. Mi cuerpo físico está aquí, pero mi energía, mi mente, mi proceso de comunicación está en otro lugar. O sea, es, es chistoso y raro a la vez. Bueno, entonces. Vamos a una última canalización. Y a partir de ahora empiezo a atender todos los hashtags que digan Ángeles Contigo, por favor. Entonces, la última es para Ade Vázquez y está pidiendo conectar con su hermano Anastasio Fernández Vázquez. Ok. Ade, me dice Anastasio. Que él trascendió como muy inesperadamente para todos. Que esto hizo que, que se tocaran como todos los corazones y los pusieran a pensar acerca de lo frágil que es la vida, de lo frágil que somos nosotros. Dice que, que su muerte tiene que tener un propósito y es un propósito de enseñanza. Que él habló con Dios directamente y que le dijo Dios y le explicó que a través de este, como de este soltar la vida tan rápido, tenía que dejar huella en la tierra, huella en cada uno de sus corazones. Dice que primero quiere decirte que él está bien, que los extraña a todos, los extraño a todos enormemente. O sea, como que extraño la fiesta, extraño la pachanga, extraño que estemos unidos, las pláticas. Dice que aún así también extraña los regaños. Pero que él quiere que sepas que él está en paz, que para ti es importante saber que él está tranquilo. Él dice que si volviera como a nacer, escogería la misma familia. Porque dice que ustedes con sus locuras, con todo, los hacen perfectos. Él dice que no te tardes en vivir, que no tengas miedo, que la vida es un instante y es maravillosa y que los procesos pasan muy rápido, que no te estreses tanto en estar pensando o en estar controlando. Que si él, si en sus manos estuviera, le llenaría de deseos a toda su familia. Pero que él puede ser ese canal de deseos y de comunicación a través de Dios y el universo. Que cada que le hables a él, puedes pedirle lo que quieras. Gracias por tus lindas palabras, que tú te expresas muy lindo de él. Que le sorprende cada que hablas de tu hermanito. Porque dices, mi hermanito, eso, mi hermanito, que eso los llena de emoción. Dice que a veces exageras, que él no es tan, como tú dices, tan hermoso, pero que te agradece mucho. Dice que siempre te escucha, que no hables tan rápido de repente, porque luego se te traba la lengua y se ríe. Y dice, al final del día, eres maravillosa. Tú y toda la familia estoy con ustedes y nunca, como que nunca piensen que están solos. Yo estoy de una nueva forma y en estas fechas, que sé que son difíciles para la familia, voy a estarlos acompañando. Así que nada de tristeza, alegría y que empiece la fiesta, como que pongan música, pongan música de, de esa como norteña, como de banda, como de felicidad, que yo voy a estar cerca de ustedes. Oye, Almita, una última petición que fue error de nosotros y son de las primeras y yo no había visto, pero si me haces favor, este es especial porque es para Elizabeth Márquez y acaba apenas de fallecer su abuelita, tiene días. Su abuelita se llama Carolina. Carolina, entonces es de Elizabeth Márquez y su abuelita es Carolina, doña Caro. Ok. Ya veo a Caro. Viene con una ropa muy elegante, como que ella muy propia. Trae una blusita de flores, con una falda de flores, o sea, ella súper, como muy formal. Huele delicioso, huele como a cremita de esa cremita que todos conocemos del tarrito azul. O sea, es maravillosa, huele delicioso. Trae un viler rosita. Ella menciona un corazón y el mes de abril. No sé si se refiere a que alguien cumple años de su familia que ella quiere en el mes de abril, porque no tiene un corazón. Como que tiene esos recuerdos del mes de abril. Que quiere que sepan que ella está presente. Me dice que ella no pasó por ningún dolor, que eso es importante que le diga a su familia, porque su familia está angustiada, porque piensan que ella sufrió cuando trascendió. Y ella dice que les diga a ustedes que no, que para nada sufrió, que a ella la recibió un hombre del otro lado. No sé si es su esposo o su padre, pero me dice que ella la recibió un hombre del otro lado y que la recibió como como reina y que en realidad ella se fue muy tranquila, que ella no sufrió, que ella simplemente cerró sus ojitos y ya estaba del otro lado. Ella dice que tienen que saberlo porque es como si tú llorarás o te angustiarás por la manera que trascendió y dice que ella te pide que no pienses más en en este momento de su trascendencia, que simplemente pasó, que ella cerró sus ojos, pasó del otro lado y estuvo en inmensa calma. Ella dice que ustedes guardan como todos los recuerdos, pero que no lo recuerden con la tristeza o la melancolía, que el tiempo les va a dar la relación al alma, que ustedes van a sentir que con el paso del tiempo les llega la paz, que ahorita no es momento de ajetrarse pensando y que dejen de decir que no, que si ella estuviera ahí, que porque dice que ella está ahí de otra forma y que ella observa a todos. Me dice ella que como que la familia completa la consideraban como su mamá, porque ella para todos no era no no era solo la abuelita, sino que era la mamá de todos, como que era la la que los unía a todos, que no se desunan, que ella va a hacer que la familia continúe unida. Porque eso es lo que a ella le gusta, verlos a todos juntos. Y ella me dice, en especial a ti, Eli, que gracias, ella te dice, Eli, gracias por todo el amor, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia. Ella dice que tú eres como su hija, que ella desde que sabía que tú venías en el diente de tu mamá, ella le pidió y le agradeció a Dios porque tuvo una conexión muy especial contigo y que siempre te va a tener como en su corazón muy presente, que ella te dejó los mejores años, que no debes tener miedo a este proceso de la muerte o a separarte de ella, que porque ella te va a estar cuidando y ella dice que espera que la sientas, porque cuando dice que tú te acuestas, ella toca tu cabello como acariciándote, como calmándote, porque dice que ya no llores más, no llores más mi partida, porque yo estoy contigo, porque yo puedo verte, puedo compartirte, puedo olerte. Y me dice, Almita, por favor, por favor, por favor, dile cómo está mi rostro en este momento. Y su rostro está en paz, me refleja mucha calma, mucha tranquilidad, su rostro está feliz, que ella tiene una gran sorpresa y me dice que ya tiene dientes nuevos. Me dice que Dios le dio una dentadura nueva y que la está disfrutando en grande, que ya no le duele su cuerpo, que ya no le duelen las piernas, como que el dolor se dio y ahora soy una persona nueva. Ella quiere regalarte esa tranquilidad, de que tú sepas que ella está bien, recibe todo su amor y me dice el regalo más grande que puedes hacer por mí es ser feliz. Te pido que continúes con ese maravilloso legado de que somos unas mujeres con garra, unas mujeres guerreras y unas mujeres que nunca nos bajamos nada de mirar para abajo, siempre levantando la cabeza y mirando hacia arriba. Todo hace tiempo, te amo a ti y a toda la familia, me tiene muchos corazones, corazones, corazones y dice nunca olvidaré todo el amor que tengo para ustedes y eso nos unirá eternamente. Y me enseña pan, ella está comiendo por alguna razón, pan de dulce y pan como bolillo y dice que está comiendo pan porque ella ya no pudo comer como los últimos días o algo así. Y por eso es que ella quiere decirte que ella está bien y se está alimentando de lo que más le gusta. Te amo y los amo a todos. Gracias, gracias por ser como mis mayores regalos. Los amo y está muy emocionada. Se mueve para todos lados y dice no cabe en mí tanto amor que nos seguirá uniendo eternamente. Un mensaje de caro para Eli, Eli, ella te dice Eli, ella te dice Eli, 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 mi niña, Eli, 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 siempre dices, un mensaje de caro para Eli. Muy bien, pues ahí está. Oye, ya es como siempre, yo sé que estoy viendo igual el timeline, sé que hay mucha gente que se quedó, este, pues igual esperando y decimos lo mismo de siempre. Mira, ya son las 9.05, llevamos una hora y sí, yo sé que para... Yo tengo una idea. Es muy cansado, sí. Yo tengo una idea. Bueno, la primera es dar un testimonio porque me parece muy valioso darla. Dice Pili, a mí me encanta oír a Almita, pero en esta ocasión dejo a todos los demás que tengan esta linda satisfacción que yo he vivido y he tenido la gran suerte. No duden en buscar a Almita en privado. Almita que es un amor y muy entregada a ayudar a los demás. Entonces, bueno, Almita la pueden contactar a través de Camino de Luz y Almita nuevamente regálame tu celular que ya lo voy a poner en un letrerote aquí para no hacerte repetirlo la próxima vez. No te preocupes, Millán. Mi número es el 5548-76-0918. 5548-76-0918. Ahí, con mucho gusto, yo y el equipo de Camino de Luz vamos a estar recibiendo sus mensajes, podemos agendar sesiones privadas, podemos llevar los mensajes de los ángeles y de los seres palestinos para trabajar nuestros procesos espirituales y energéticos. Oye, y mi idea, que estoy segura que sí se puede porque los ángeles son mágicos y tú también eres muy mágima y calmita, es que te lea de jalón todas las personas que han escrito Ángeles Contigo y seguramente podremos canalizar un último mensaje que tenga algo especial para cada uno de ellos. Y para todos los que estamos acá, ¿te parece bien? ¿Se puede? Claro, claro. Entonces, Ángeles Contigo, para Yuli Sánchez, para Rosángela Peña, para Victoria Rodríguez, para María Esquivel, para Carmen Barreras, para Dulce María Mesa Soberana. ¿Para Carmen Barreras? Sí. Hay una mujer cuidando de ella que la ama muchísimo, que me está brincando desde hace rato y tiene a Miguel Gabriel Chamuel con ella. Para Dulce María Mesa, para Teresa Beatriz Orozco Martel, para Mari Torres, para Verónica Sánchez, para Adri Mata, para Merli Chaverría, para Tania Fernández, para Diego Velázquez, Ed Márquez, Ade Vázquez, Claudia de Méndez, Angélica Sánchez y seguramente lo que estaba leyendo salieron más. Para todos los que estamos aquí, me dicen los ángeles, vamos a hacer un mensaje colectivo y les vamos a decir que a toda la audiencia que hoy nos está tocando estar, está Miguel, está Rafael, está Gabriel y está Chamuel con nosotros. Y el mensaje como colectivo que tienen los ángeles es abre tu corazón y darle la bienvenida al amor en cualquiera de sus formas. No eres un ser pequeño, eres un ser único. Dios te hizo como único a ti especial. Estás en esta tierra por un propósito, descúbrelo con nuestra ayuda, ámate y déjate amar. Siempre te estaremos acompañando y permite que la gracia de Dios se ilumine de hoy en adelante. Felices fiestas, los amamos y gracias humanidad por darse el permiso de escucharnos a nosotros, su sangre. Qué bonito, qué bonito mensaje, mi querida Almita, qué bonito que haya sido colectivo. Me gusta, me gusta porque tiene razón Yasmín, es mucha gente y no hay como que agenden con calma, directamente con alma, escríbanle. Les voy a contestar luego, luego agendan con calma, se ponen de acuerdo en el día, la hora y van a ver que va a ser muy satisfactorio poder estar escuchando directamente lo que Alma les tiene que decir. Un rato, ustedes con ella y obviamente su ser fallecido vale mucho la pena. Mientras tanto, mi querida Yasmín, pues agradecerle a mi querida Almita. Ya no nos vemos hasta el año que entra Alma, entonces agradecerte todos estos programas que estuviste con nosotros. Haciendo, por favor, reiterando que estés con nosotros el año que entra. Vienen sorpresas, vienen cosas nuevas aquí en nuestros programas, entonces ya daremos a conocer un poquito de detalles la última semana de este mes. Pero bueno, siempre pidiendo que con tu generosidad nos acompañes, mi querida Almita. Deseo lo mejor para ti, para los tuyos, todo tu entorno. De todos modos nos vamos a volver a ver antes de que acabe el año. Bueno, entonces, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por todo tu amor a toda la audiencia. Ay, mi Maro, en serio, no tengo forma de agradecerte a ti y a toda la familia de UNERRADIO la oportunidad de estar aquí. Créeme que me lleno de emoción, me lleno de gratitud para ti, para Jazz, para mi Leo y todo el equipo que está detrás de todo esto. Desde el momento en el que ustedes me dieron la oportunidad de poder abrirme a la audiencia, a llevarles el mensaje de los ángeles. Mi querido Maro, Jazz, créanme que mi alma se llena de gratitud. Dios los bendiga eternamente, les abra todos sus caminos, sus ángeles me los protejan, les cumplan todos los deseos que tienen para ustedes y para sus familias. Gracias, gracias, de verdad, de todo corazón y con toda mi alma por hacer posible que este propósito de vida llegue a mucha más gente. Dios me los bendiga muchísimo a ustedes y a toda la familia de UNERRADIO. Muchas gracias. Gracias, mi amita. Muchas gracias y nos vemos hasta el martes. Mañana tenemos repetición, el lunes tenemos repetición. Ahorita estamos ya con un poquito, pues, este, no es fácil estar contactando a la gente ya en diciembre, entonces, pero nos vemos el martes en vivo. Y este, y mientras tanto, mi querida Jazz, tú te vas, tú te vas de fin de semana, ¿no? Me voy a una boda, me voy por ahí, pero bueno, solamente decirte, Alma, de verdad, gracias, gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Es un lujo tenerte y yo lo que deseo es que tu mensaje permee muchas, muchas más personas. Entonces, ayúdenos a compartir tanto amor, tanto mensaje bonito y tanta dulzura de alma, por favor. Que Dios te bendiga, que tengas unas hermosas navidades también. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa tan bonito, tan mágico y especial. Que tengan muy bonita noche. Los sobrevivientes de Unirradio, señoras y señores, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Almita, gracias, Jazz. Nos vemos mañana, que descansen. Les quiero. Bendiciones. Gracias, bye, bye.